Me encuentro con Juan Diego Roque, en la categoría 2001 de Cantolau. Bueno, qué impresión es el partido. Hoy se perdió, pero igual queda cosas por mejorar. Sí, un partido muy duro. Sabíamos que Quiristal era el líder de la tabla y ahora teníamos que darlo, pero le dimos todo y no se dio el resultado. Afecta un poco el a veces jugar los partidos locales, bueno, en condición de visita. A veces, porque tienen un buen equipo ellos, ¿no? Tienen todo. ¿Qué referencia acerca del público, de la hinchada que siempre ha estado a ustedes alentando, a pesar de que el resultado estuviera en contra? No, la hinchada siempre nos apoya en las buenas y en las malas, así, perdamos. Siempre ellos son nuestros padres de todo. Ahora, ¿qué equipo se va a hacer en Alianza, no? Sí, en Alianza. ¿Qué cosas hay que corregir para la semana? No, no fallarnos los goles, trabajar. Cada uno nos falta físico para ganar a Alianza. Tiene gente alta. Tenemos que dar todo contra Alianza. Listo, hermano. Para terminar, ¿algún saludo que quieras mandar? Un saludo a mi mamá que viene a apoyar todos los días, a mi papá y a toda mi familia, a la familia de Cantalau. Listo.